Un inciso, mira, primero que Antonio Díaz, cuanto antes lo tengamos aquí entre nosotros, un saludo, y ya está. Es un grave tropiezo, y todos sabemos cuáles son las posibilidades del Cádiz y en qué se basan. O jugamos la fase de ascenso o nuestra situación va a ser muy difícil. Entonces, yo lo que he sido aquí, quiero hacer un llamamiento para que todos sepamos que este barco, para que navegue como queremos todos y en el sentido que vea, todos tenemos que remar, pero tenemos que remar muchísimo, tenemos que remar muchísimo. De no hacerlo, difícil veo el camino. Y tenemos que jugar al ascenso, es decir, tenemos que jugar a la fase de ascenso. Yo espero que todos mediten, que hagamos todos un ejercicio autocrítica, porque vuelvo a insistir, o jugamos a la fase de ascenso o la situación no es nada fácil. Bien, ha intentado, el hombre lo ha intentado, pero yo no quiero particularizar. Yo hablo del equipo, el equipo en general no parecía razonable que hoy se nos escaparan los tres puntos. Y hemos conseguido uno con una jugada fortuita. Entonces, parece que no es así, o que no debe ser así. Yo estoy convencido que se analizará en profundidad este partido, cómo se ha producido este empate, porque vuelvo a insistir, necesitamos que todos rememos en el mismo sentido. La afición es el número uno, es decir, la afición es el número uno. Es decir, de las tres patas que yo decía, la afición no está fallando, la cantera está ahí y lo estamos promocionando, y nos queda por apuntar el éxito deportivo, que en principio, que el objetivo no es otro que subir a segunda, pero que eso pasa con que hay que jugar la fase de ascenso. Y con resultados como de hoy, pues la cosa queda cuestionada. Sí, un partido con mucha prisa, y también, sobre todo, he visto un equipo muy desequilibrado, no han sido capaces de afrontar lo que un Almería B ha puesto de coraje en el campo, y creo que se ha merecido el empate en Almería, porque ha jugado muy bien, y sobre todo un Cádiz que, con ese desequilibrio, y algunas veces hasta con falta de profesionalidad, yo creo que hay que buscar una orientación distinta a la que tenemos, y si queremos llegar a algún sitio, la verdad que con este ejemplo no podemos hacer nada. Bueno, en principio, hombre, parece que ha estado un poco casi coordinándose al principio con los compañeros, pero, a fin, si el equipo no es un codo a codo de cada uno, y ese codo a codo no funciona, pues poco puede hacer él. Pero bueno, yo espero que a lo mejor en los próximos partidos podamos tener una visión mejor de lo que es ese jugador, pero la verdad que hace falta un empuje mayor, y sobre todo tener un coraje especial para llegar a puertas, saber llegar, y a veces han hecho jugadas que, la verdad, no se puede ver en un equipo como nuestro. Yo creo que no nos merecemos la afición, lo que hemos visto esta tarde. Sí, ha sido una afición, yo creo, como siempre, en este caso lo ha hecho viendo un poco en los momentos difíciles y hasta bien en los momentos más fáciles, ¿no? Pero ha sabido, por lo menos, superarse y se ha contenido. Yo creo que hay una contención de todos, y eso es lo que lo está salvando el Cádiz, la afición, que fíjate en el momento que marcaron cómo se levantaron como leones, ¿no? Y eso es muy importante y de agradecer, pero ni siquiera como esos leones han sido capaces de responderle a la afición como se merecían. Gracias. 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 Gracias.